Pues celebrábamos ayer, como decíamos al principio de la misa, esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús, este corazón que nos ha amado con un amor humano divino, este corazón traspasado en la cruz, su corazón físico que nos muestra hasta el extremo en el que nos ha amado el corazón de Cristo. Y recordábamos que el corazón no se refiere sólo al órgano que tenemos aquí en el pecho, que bombea la sangre, sino que está hablándonos de una realidad profunda del ser humano, con la que el ser humano ama, con la que el ser humano quiere, con la que el ser humano elige, decide, con la que el ser humano mueve su voluntad y orienta sus deseos y sus actos. Y está llamado a orientarlos hacia el amor de Dios, a responder a este amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Pues bien, este corazón humano de Cristo ha sido formado en las entrañas purísimas de la Virgen María. Esta Virgen que en su corazón se ha turbado al escuchar las palabras del ángel. María ha experimentado la turbación en no saber ante los planes de Dios. Ya ha tenido que recibir la palabra de Dios a través del ángel. No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está la esclava del Señor, respondió María, hagas en mí según tu palabra. Es este el corazón de María que cuando, llevando a Jesús en sus entrañas, visitó a su pariente Isabel, exultó de alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. El Señor derriba los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. Proclamará. María turbada ante las palabras del ángel, María alegre cuando ha concebido a su hijo y se encuentra con su pariente y exulta de gozo bendiciendo a Dios. Es el mismo corazón que cuando nació Jesús y fue presentado los cuarenta días en el templo recibió una profecía. A ti misma una espada te atravesará el alma, le dijo el anciano Simeón en el templo. Es el mismo corazón que cuando Jesús se queda en Jerusalén en el templo y vuelven acongojados sus padres buscándolo. Escucha las palabras de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Y del corazón de María se nos dice que ella conservaba todo esto en su corazón. El mismo corazón que cuando los parientes de Jesús van a buscarlo al inicio de su misión y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús responde, estos son mi madre y mis hermanos, los que guardan, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María guarda estas palabras, las medita en su corazón. Es el mismo corazón que contempla la pasión de su hijo, que sufre el propio dolor de su hijo, que vive una pasión interior acompañando a la de Jesús, que se mantiene en pie. Estaba la madre dolorosa, dice un himno antiguísimo de la iglesia. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando. Son las palabras del evangelista San Juan. Este corazón traspasado de dolor, viendo la muerte de Jesús, que acoge al discípulo amado como hijo y con él nos acoge a todos como hijos suyos. Pues bien, hoy contemplamos el misterio de este corazón inmaculado de María, que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y que nos enseña a amar a Cristo ardientemente. A veces en medio de la turbación, a veces exultando de gozo, a veces cuando no comprendemos lo que está pasando, a veces en medio del dolor y del sufrimiento profundo del alma. Pero un corazón obediente siempre a la voluntad de Dios. Un corazón humilde, un corazón sencillo. Un corazón que sin entender acepta lo que Dios ha preparado para ella. También nosotros, en ocasiones, nos turbamos ante situaciones que pensamos que nos superan, que no podemos abordar como María cuando recibió el anuncio del ángel. Es momento de decir, fía, hágase, aquí está la esclava del Señor. También nosotros exultamos de gozo ante cuando vemos la misericordia de Dios en nuestra vida, cuando nos sentimos bendecidos, cuando vemos que las cosas van bien, cuando escuchamos y vemos respuesta a nuestras oraciones. Es momento de glorificar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, como hace María bendiciendo. También nosotros hay situaciones de la vida que no entendemos, que no sabemos por qué Dios permite, que no sabemos muy bien cuál es nuestro lugar, que nos sentimos un poco desubicados. Hay épocas de nuestra vida que no sabemos cómo vivir. Viene una situación de enfermedad, una situación problemática de un hijo, de un hermano, un problema de trabajo, un problema de dinero, un problema familiar, un problema en la comunidad, un tiempo de desierto espiritual, de no ver al Señor, de dificultad en la oración, tal vez de cansancio físico, psicológico o emocional. Es momento de esperar, de no tomar decisiones precipitadas, de no ser impulsivo, sino de guardar las cosas en el corazón, esperando el momento en que el Señor nos muestre el sentido de todo. Y también en nuestra vida experimentamos momentos de sufrimiento fuerte, de cruz, de pensar que no podemos más. Tal vez por un sufrimiento que llevamos en nuestro propio cuerpo, o en nuestra propia mente, o en nuestra propia vida. O tal vez por el sufrimiento de alguien a quien queremos y la impotencia de no poder aliviarlo o no poder quitarlo de lo que desearíamos. Es momento de permanecer en pie, de abrazar el dolor que nos traspasa, de descubrir que es un dolor que, unido al de Cristo en la cruz y al de María a sus pies, es un dolor redentor. Es un dolor que, vivido desde el amor, da mucho fruto para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Es un dolor que, entregado a las manos del Señor, se convierte en una cruz gloriosa. María es la llena de gracia. Ella es la que está completamente llena del Espíritu Santo. En este momento hemos rezado el principio de la misa que Dios ha preparado en María, una digna morada para su Espíritu Santo. María es la que en Pentecostés, después de la muerte y resurrección de su Hijo, ha permanecido con los apóstoles y ha acogido la nueva fusión del Espíritu Santo y se ha mantenido en oración con ellos. A ella en esta mañana nos encomendamos y le pedimos, María, enséñanos a amar al Padre como tú. Enséñanos a amar a tu Hijo como tú. Enséñanos a acoger y amar al Espíritu Santo como tú. Enséñanos a permanecer unidos como tú mantuviste a los apóstoles unidos en la espera del Espíritu. Enséñanos a permanecer orantes como tú permaneciste orante en Pentecostés. Enséñanos a permanecer a la escucha como tú escuchaste las palabras del ángel. Enséñanos a estar disponibles como tú los tuviste a su mandato. Enséñanos a ser pacientes, a guardar las cosas en el corazón como tú fuiste paciente y guardaste las cosas que no entendías de tu Hijo. Enséñanos a bendecir a Dios en la alegría y en las dificultades como tú bendijiste y alabaste a Dios con tu pariente Isabel. Enséñanos a permanecer firmes en pie, fieles ante el sufrimiento. Como tú permaneciste al pie de la cruz. A ella en esta mañana se lo pedimos. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. A ella en esta mañana se lo pedimos. A ella en esta mañana se lo pedimos. A ella en esta mañana se lo pedimos.